El tema de hoy ejerce tus dones y talentos. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí siempre es de mucha alegría compartir contigo. ¿Qué estás haciendo con tus dones y talentos? Todos poseemos virtudes. La decisión de avanzar a plena realización de nuestros dones y talentos solo lo puedes decidir tú. Nadie decide por ti, sino que Dios te abre puertas de las cuales te conducen al camino donde podrás realizarlos. No temas, sigue el camino hacia lograr tus sueños. Son deseos maravillosos que te hacen ser aún más feliz. Decide avanzar. No te estanques en pensamientos negativos opuestos a la voluntad de Dios para lograr a plenitud cada etapa o temporada de tu vida. La palabra nos dice en Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Síguenos en nuestra comunidad, en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio donde hay mucho más de nuestro programa. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas oración, estamos aquí felices y dispuestos para orar por ti. Escríbenos en OVMPrayForMe a gmail.com. Que tengas un día maravilloso y nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación.